Hola muy buenas neófilos, aquí estamos de nuevo con otro gameplay de otro juego que me ha regalado K-Mailer Bueno, me lo ha regalado porque yo le he pedido, claro está, si no, no me lo regala Bueno, este juego se llama Dropzone, lo tengo aquí, voy a quitar esto de aquí que siempre me sale Este es el juego, es de estrategia y PvP por lo que he estado leyendo Bueno, Indie, Estrategia y Arles Hacer, que no se lo que es La compañía es esta, el editor y el desarrollador Nada, esto es lo que yo tengo que poner para que esto También hay una actualización, que yo la he pedido también y me la han dado Después de darme el juego, que es esta No sé lo que tiene la actualización Bueno, RTS, MOVAC, cooperativos, competitivos, explosivas 15 no sé qué, habilidades no sé qué Tiene de todo, no lo he jugado aún nunca, lo he encendido antes para verlo un poco Como os podéis ver, aquí tengo yo la instalación, lo veis, como está instalado el upgrade Esto es fase beta, es una beta abierta que me han dado acceso y este es el juego La verdad que está, aquí tenemos sugerencias, alarma Vale, esto no está en castellano No sé qué quiere decir eso Aquí pone que estoy conectado, vale Quiero enseñaros más o menos, pues, lo primero, enseñaros Le he quitado la música, vale, porque me molesta mucho la música Se la he quitado, voy a poner en lo gráfico, vale, está todo a tope, vale A 2K, como siempre ¿Veis el sonido? Se lo he quitado porque es que me molesta Lo demás está todo bien, he activado estas dos cosas Se activa el indicador de... Podríamos adaptarlo Aquí están todas las teclas, vale No he tocado nada No me sé nada Y aquí posiblemente son los distintos robots que yo puedo elegir, vale Este de aquí o este de aquí Lo puedo ver de cerca, no Y aquí serán, pues, las mejoras que se le pueden poner, vale Estos son condensadores Vale, estos serán como las mejoras que yo puedo disparar, ¿no? Sí Esto es como el diablo, que tenía aquí unos botones que te apretabas el 1 o el 2 o el 3 Y hacía cosas, me parece No lo sé, no estoy seguro, ¿vale? Es la primera vez que he jugado a este juego No tengo ni idea Aquí por lo que puedo ver es que puedes elegir un chico o una chica, ¿no? Yo voy a elegir a este tío Eh, probar la escuadrilla Guardar la escuadrilla Guardar Te coge la otra A ver, ¿qué está haciendo? Había un manual, pero lo he quitado, ¿vale? No lo he puesto Eh, ah, mira Estamos jugando A ver Selecciono, vale, selecciono ¿Ves? Esto es lo que os digo, ¿veis? Tiene cosas, habilidades Olé, mola, tío No puedo ir para allá, ¿sí? Ahí Ah, por lo grande Estoy para este Coge esto Ah, la da una mejora ¿Y este no se puede curar? El 3 ¿Esto qué es? Drone de plasma Eh, torreta defensiva No sé qué Vale, cada uno tiene una cosa, ¿no? Este no tiene nada No sé por qué Y esta tía tiene Eh, drone de plasma Vale Y este Eh, nanoamplificador de Wicked No sé lo que es A ver Eh, cada vez que el mecánico Es una habilidad activa Se repara Vale Vale, vamos para allá Esto no sé si que tengo que hacer algo O acercarme Vale Muy bien ¿Esto qué es? Sensores acoplados en el Wicked Vale Eh, volver a la base Curación Sí, quiero curar Ah, mira, se ha curado Olé Nuevo nivel Tiempo de espera Tiempo de no sé qué Mejoras de los nidos Restablecer Reconstruir nidos ¡No! ¡Joputa! Ah, vale, que estoy en la zona Vale, esto es una zona De prueba, ¿vale? No es el este Entonces le he dado otra vez Que salga el puto nido Que estoy gilipollas A ver Este está muerto Para, hombre Para Lo bueno es que se puede mojarme así Ah, que se quedan los Se los acoplan Ellos, tío Como mola, ¿no? Mejora Eh... Mejora DPS Seleccionado al piloto A ver, tenemos Mejoramelo Olé Mola, tío Vale A ver, yo quiero hacer una especie de campaña, ¿no? A ver, espérate Vale, jugar aquí Esto es lo que yo quería Eh... Partida rápida Partida normal Eh... Demuestra sus errores Contra un enemigo Contra dos por el ordenador Vale, esta misma Eh... Contra la guía Contra dos a dos Partida de clasificación Contra la guía Eh... Fácil, medio ¡Jol, jol, jol, jol! Me voy a poner en medio, ¿vale? Aunque va a ser jodido Seguramente me van a matar Pero bueno Mira cómo mola, tío El juego está bastante chulo, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Olé A ver, ¿en serio? No me jodas ¿Se empieza así? Ah, vale Que coge los dos, eh... Los dos equipos Y los lanza ¿No? A un planeta Y ahora en el planeta Tenemos que luchar Olé Lo que pasa es que yo no he visto Nada de construir ¿Vale? Yo lo que estaba buscando Era lo de construir Pero no lo he visto Eso no suena muy difícil No lo he visto No lo he visto No lo he visto Es seguro Para mí Para, hombre Para ¿Cómo puedes hacer eso? A ver, conquista esto Vale, por ahora vamos muy bien, ¿no? Sí Vale Vale Ha tomado una torreta de visión Ha tomado una torreta de visión 2 Vale ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? Encuentra primero un par de núcleos Y luego vuelve Vale 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 Vale, yo creo que tenemos que ir para abajo Ahí ¡Oh! Bichos estos grandes Ahí ¿Esto qué hace? Sí Muere ¡Muere, cabrón! Vale, eso Ah, esa es la torreta que he cogido ¿La habéis visto? ¿La puedo quitar? ¿Se le coge sola? No Ah, bueno, pero la torreta A ver Vamos a ver un momento aquí ¡Ule! ¿Qué ha pasado? He pedido secundario en el núcleo Cargando núcleo ¡Eh! Este hijo puto ese, ¿no? ¡Eh! ¡No me puedo curar, tío! Que me roban la cosa, ¿no? ¡Muere! 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 ¿Cómo puedo reparar esta? ¿A este no? ¡A este! ¡Que te cures, coño! ¡Eh! ¡Que se me ha ido el otro! ¡Ven aquí, hijo de puta! Me ha matado uno, me ha matado uno ¡Corre, corre, corre! ¡Que me lo va a matar! ¡Que me mata! ¡Hostia, Pedrín! ¡Corre, vete! ¡Corre! ¡Oh, puta! ¡Voy a morir! ¡Eh! ¡Voy a morir ya! ¡Voy a morir ya! ¡Voy a morir ya! ¡Voy a morir ya! ¡Vete! ¡Esto no me cura! ¡Vete! ¡A la base! ¡Tú curate ahí! ¡Cúrate! ¡No te curas ahí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! ¡Belish! ¡Eh! ¡Me la han capturado, hijo de puta! ¡Muere! ¡Nada más, tío! ¡Qué para este, coño! ¡Más! ¡¿En serio?! ¡Tú vete! ¡Vete a curarte! ¡Espera, espera! ¡Vale! ¡Ese cura! ¡Vale! ¡Vamos aquí! ¡Lo curamos aquí! ¡Vale! ¡De puta madre, tío! ¡Aquí te puedes curar! ¡Lo que no me gusta es que... ¡Esto es todo PvP, tío! ¡No es...! ¡A mí me gusta construir, tío! ¡O es que yo no veo cosas! ¡Hostia! ¡Voy 3 a 0, eh! ¡Me están ganando, eh! ¡Hostia! ¡Qué malo soy jugando estos juegos, tío! ¡Soy malo, eh! ¡Soy malo! ¡Lo tengo que decir! ¡Soy muy malo! ¡Ah, tío! ¡El tío que te hace, coño! ¡Ya me ha matado uno, ¿no? ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Qué difícil es esto, tío! ¡Qué malo soy jugando estos juegos, tío! ¡No me gustan estos juegos! ¡A mí me gusta la estrategia normal y corriente, tío! ¡No esto! ¡Ah, que me ha hecho invisible! ¡Madre mía, qué malo soy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cúrate! ¡Vamos a ir por abajo, eh! ¡Porque por arriba me está pegando un palizón que no veas! ¡Venga, cúrate! ¡Venga, reúnete con tus amiguitos! ¡Y vamos por aquí! ¡Aquí! Conquistamos esto Creo que he ido a por los núcleos y luego llevarlo, vamos, sí Aquí, vamos para este lado Vale, disparar ahí Vale, coge esto Mejora Vamos a darle a esta Vale, vámonos Sube, va, corre Y ahora quiero que haga el núcleo, ¿eh, no? Para que te dé algo Exactamente no sé lo que hay que hacer Aquí Haz clic en el secundario El reactor para cargar el núcleo ¡Joder, macho! ¿Qué pasa aquí, tío? Que siempre están estos gilipollas Ya la han matado a uno ¿Dónde vas? Ya me han matado, tío, los bichos, tío Qué malos son estos putos bichos, tío No aguantan nada, tío ¿Está posible? Vaya mierda No aguantan nada, tío Dos tiros y los matan Qué puta mierda Venga, va Aparecer ya, coño Es que no hay nada, tío Que ponga La generación tormentada Vale, no sé qué ¡Hala! Otro 5-0 Madre mía Qué palizón Bueno, ¿me dan ya esta o qué? ¿Dónde está? ¿Tú qué haces aquí, coño? Madre mía Es que ya me han matado, tío Ah, estoy muerto Soy malo, ¿eh? Soy malo No me gustan los PvP Los odio A ver si se puede quitar Abandonar Fuera No me gustan los PvP Sí, hala El nivel es malo Que ya lo sé que soy malo No me fastidies, tío Yo quiero jugar normal, tío Equipar ¿Eh? Condensador y fotones Esto es para ponerle seguramente Mejoras, ¿no? No puedo Vale, estos son los otros, ¿no? Sí Este es el que le diría Que viene con todos estos, ¿no? Ah, detalle Establecer equipamiento Volver A ver esto Quieres observar Tienda Clasificación Occiones Abandonar el juego A ver, jugar Partida rápida A ver, vamos a probar esto Puedo probar, ¿eh? Si era otro PvP Me van a matar, seguro Ya verás O sea, este juego se basa en Jugar PvP, ¿vale? Juegas PvP Con otro equipo, ¿vale? Yo estoy jugando ahora mismo con el ordenador O sea, con el ordenador, ¿vale? Central del juego Pero no es un juego No estoy jugando con nadie online Pero que se puede jugar También Pero ya habéis visto Que yo soy malísimo Jugando a este juego Pero malísimo O sea, el centro es el reactor, ¿vale? Es que no sé qué coño tengo que hacer ¿En serio? ¿Pede castañazos en el suelo? Este tío de mierda ¿En serio? ¿Solo sabe hacer eso? Coño, pues se ha hecho daño, ¿eh? Vale, cogemos esto Y ahora tenemos que ir aquí Reactor Le da encendemos Con el botón Izquierdo Vamos a cobrar de lo lindo Vení, vení Eh, que me lo matan Mierda Vete, vete ¡Me los ha matado! ¿En serio? No puede ser, tío Qué malo soy Lo siento, tío Lo siento Lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado Ya me han ganado Vaya mierda Ah, coño Tanto tardan en generarse Los putos muñecos ¿En serio? ¿En serio? No puede ser, tío Estoy aquí a luchar La verdad Suena simple No puedo ser En mi camino Tomu está aquí Se ha ido muy deprisa el cabrón ese Esta es la base de ellos Sé que se lo están cargando todos los cabrones A ver Nos van a matar enseguida, pero bueno Mira, ya tienen 5 Hostia, ¿qué es eso? Se va a matar el bicho de este tan grande, ¿eh? Se va a matar el bicho de este tan grande, coño Mátalo Joder, en serio, tío En serio Madre de Dios Qué malo salen estos juegos de mierda Que sí, que sí Que sois malísimos, tío Yo lo intento, ¿eh? Nunca se me han dado mal en estos juegos, la verdad Que tengo que reconocerlo Que nunca se me han dado bien los juegos estos de Pvd Todo el bicho feo Lo intento Allies Para que se me ha dado mal en este juego Vale, a ver que moja el bicho de este Tiene la meta de perder 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 El bicho de este El bicho de este Tiene la meta de perder No, curate, curate Joder, tío ¡Hala! ¡Venga! ¿Ya ha aparecido la otra? Ok No, ¿en serio? ¡Pero te he disparado, hombre! ¿Y los núcleos? Aquí Coge, coge ¿Qué coge los núcleos? Uy, bueno, coge Ah, vale, que no lo puede coger Pues vaya mierda, ¿no? No, que vaya para allá, coño ¿Qué hacéis? Se activan con esto A ver si nos dejará hacer por lo menos uno Uno solo, tío, uno solo Dejarme Por lo que no queda cero por lo menos, ¿no? ¡Bien! A ver si puedo hacer dos Va, venga, antes de que vengan los totos estos Venga, va Venga ¡Bien! El tercero, venga, va ¿Se acabó? Pues vaya Voy a curarme Bueno, por lo menos ya hemos quedado bien, ¿no? ¡Hijo puta! No, ahora no Corre, 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 corre Ahora te ataco Espera Espera, espera Curaros No quiero que me os maten Vale, vale Bien, bien, bien ¿Este curaos? Vale, vamos a darles caña Por estos bichos Eh, no, mierda Hostia, este es uno, ¿eh? Ok Voz Ahora Cosa ¿Las 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 Espera, espera Madre mía, vamos 8 ya, eh Madre de Dios, tío, qué palizo me están dando, macho Joder Venga, curaros Que no quiero que os mate Sí, sí, sí Vale, vamos para allá Venga, vamos Vamos Ah, ya le he dado, tío Tengo los núcleos Vale, tú, ahí Tú, ahí Tú, no, este no Venga, curate, curate, va Tú, ahí Que nos ayuden por lo menos a atacarles Voy a poner más, eh Todas las que me ponga, deja de poner Otra aquí Venga, tengo 3 Carga, carga Así que tarda, ¿no? En cargar esto, tío Ah Hostia, hostia ¿Pero qué hacen estos tíos, tío? ¿Cuánto poder tienen estos cabrones? Venga, a esto no lo follamos Corre, 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 que lo matamos, corre Para, ¿qué, cabrón? Este, este, este Coge todo esto, cógelo Hasta luego, chaval Corre, corre Corre, hijoputa Pero acelera más, hombre Que te va a matar, es un normal Corre, corre, que te da, Diego Corre Uf, he llegado Madre de Dios Llega de milagro, tío Bueno, van a hacer más, eh Sí Es que, ¿por qué a ellos le va todo follado y a mí, no, tío? Aquí, cabrones Ahora ya han ganado ¿Qué hace disparando, tonto? Sería esta, tío A ver, a ver Ya, ¿en serio? No tengo más Coña mierda Aquí hay más Ahora, para Ahí, ahí, ahí Venga, matalo, matalo A grande, a grande Hay que matar a grande Corre Corre No No, iros, 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 iros Iros No No lo voy a permitir otra vez En serio, tío Ya me han vuelto a matar, tío No dirán nada estos gilipollas, tío Anda, corre, que te matan Corre Casi me mata Soy malo, eh Lo tengo que reconocer que soy malísimo Mira, ya está acabando Vamos 15-5, o sea Estoy medio muerto ya Yo no salgo ni de coña ya ¿Sabes? Va, vamos a más A la 16, venga Las otras, tío Es que no les hago nada, tío Si les pego y un tiro Me pegan ellos 400 Mira, encima este tío salta Es que no hago nada, tío Corre, que te pillan Corre Qué malo soy, tío Ahora, otra vez Venga Pero cuántos tienen estos, tío Me muestra este juego, eh Nada, por lo menos voy a matar a uno Venga Jódete, cabrón Te he matado, cabrón Eh, que aquí hay mucho ya Fuera Es contarle Tú no, tú vete, coño Tonto de mierda Te la ves a por él, tío Te la ves a por él, tío En serio Si este tenía un núcleo, ¿no? O sea, yo tenía un núcleo A ver si ya tengo un núcleo Si le he cogido a uno O sea, coge esa cosa morada, ¿vale? Eso es el núcleo A ver si puedo hacer uno Uy, vienen, vienen, vienen a por mí Vienen a por mí Ahí ojo de ahí, chavales ¿Qué lo he hecho? Joderos Vámonos por aquí abajo ¿En serio? ¿Ya me han contestado esto, tío? ¿Qué cabrones estos? Venga, conquistadlo Ya, la última, la última Vamos a morir ya Lo siento, vamos a morir Vienen ya para allá Vienen para acá Mira, que pueden volar, tío ¿Pero cómo pueden hacer eso? Corre, corre Tienes que gastar los huevos, eh Toma Más misiles Eh, que me lo he cargado A por este Venga, a ver si a por él Dispárale, coño, con algo Lanza algo, tío Este no, cabrón Que este está recargado Dispara, dispara Que nos va a matar No valen para estos bichos, tío No valen para nada Bueno, chicos, ya Me han matado Lo siento Soy malísimo Qué malo que soy, tío Voy a abandonar Porque ya Es que ya Me da hasta Esta vergüenza, tío Qué malo que soy Bueno, chicos Pues eso Espero que os haya gustado el juego Si os gusta Si os gusta, pues ya sabéis Pedirlo a K-Mailer Y a lo mejor lo regalan El juego ya ha sido oficialmente Ya activado ¿Vale? A mí me dijeron Me mandaron un email ¿Vale? Cuando me dieron el juego Que hasta el día 15 No sacara ningún vídeo ¿Vale? Porque aún no estaba abierta la beta Ahora ya está abierta Ya puedo sacar vídeos Y bueno, este es el vídeo Que os quería enseñar Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gusta Pues no sé Pedirlo a K-Mailer Y a lo mejor lo da Nunca se sabe Y nada Espero que os haya gustado el juego Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Ya sabéis ¡Hasta muy bien! ¡Chao! ¡Tak ya se gado!